Es que nada, feliz de estar acá y agradecida a quienes hicieron posible esto. Hoy hacemos el primer taller de constelaciones familiares en Villa del Rosario y desde el inicio que se lanzó la convocatoria hay mucha gente, entonces evidentemente está haciendo mucha falta sanarnos. ¿Por qué constelaciones familiares? Viste que la imagen de constelaciones nos remite directamente al cielo, en el cielo hay un orden y lo familiar, constelaciones familiares, habla de que hay órdenes que muchas veces por amor se transgreden. Ejemplo fácil, una mamá depresiva, los hijos van a querer salvarla, van a querer darle la alegría que ella no tiene, por más que sea desde el amor, eso es un desorden porque un hijo nunca podría sostener a una madre. Entonces, lo que se ve en las constelaciones familiares es en dónde estamos ubicados en la vida, se accede a lo que no se está viendo de los conflictos, todos tenemos en apariencia idea de cuál es nuestro problema, pero en realidad por más que tenemos la idea sigue estando el conflicto. Sería algo así como todos vemos resuelta nuestra vida cotidiana, pero en realidad a veces no. Los que sienten que la tienen resuelta no van a venir, los que sienten que la tienen resuelta normalmente se están comprando un buzón porque venimos a vivir y vivir implica alegrías, proyectos, sueños, muerte, tristeza, alegría, proyectos, todo el tiempo estamos en proceso. Los que vienen a trabajar vienen con un conflicto, creen saber cuál es el conflicto, por ejemplo, vengo porque tengo inconvenientes para formar una pareja y la mirada consciente está puesta en qué me pasa a mí, por ejemplo, si soy mujer, con los hombres que no puedo estar con una pareja estable. Lo que se ve en una constelación que, por ejemplo, una hija que no acepta a su madre desde el respeto profundo, difícilmente pueda tener una pareja armoniosa y en orden. Entonces lo que hace una constelación es mostrar desde un método que es bastante mágico, entre comillas, porque se trabaja desde un lugar energético, no se habla, la gente no sabe lo que está ocurriendo, pero se muestra que el conflicto está en que esa persona, por ejemplo, ha dicho mil veces, no quiero ser como mi mamá, y eso imposibilita que como mujer esté disponible para un hombre. Entonces la constelación lo que hace es, en una tarde, llevarte a ver el conflicto que ni tenés ni idea que estás teniendo y que te impide acceder a lo que estás soñando. ¿Y la gente cómo sale después que termina? La gente, voy a decirte cómo viene y después cómo sale, suele venir con muchos temas y mucho rollo mental, y cómo va a ser, y yo voy a trabajar, y qué va a pasar, y los otros van a escuchar lo que a mí me pasa, vienen con mucha preocupación desde lo mental. A veces vienen emocionalmente, o muy tristes, o muy enojados. Lo que empieza a pasar al ser en grupo es que los grupos sanan. Esto de estar con otros de por sí ya no sanan. Vienen con muchas ideas de si van a constelar y qué van a encontrar. A veces vienen con miedo y dicen, no, pero no vaya a ser que yo vea algo que sea demasiado fuerte. El alma o lo profundo nunca te va a mostrar algo que uno no pueda mirar. Es más, uno ya sabe en lo profundo lo que tiene que sanar, solo que en algún momento lo corrió. Salen asombrados, salen con la mente bastante callada y con el alma muy abierta. Luego de salir, las constelaciones siguen generando movimientos en lo profundo, así que a la gente que viene siempre se les pide, primero que no compartan lo que ocurrió con otros, porque lo que ocurre acá nos pertenece a los que estamos acá, y eso es parte del respeto, y dejar que esta otra parte que no es la mental, siga sanando. Así que sabemos que lo que ocurre después es que la gente se asombra por cambios y dicen, es cierto que Costele, capaz que tenga que ver con eso. Y bueno, la gente que quiera, que se interesa en esto, que quiera, bueno, Reiki también o Constelación, ¿hay un número donde averiguar para cuándo puede venir, consultarte? Sí, yo acá estoy en casa y trabajo acá en casa, bueno, hago Reiki, hacemos iniciaciones de Reiki con mi hermana, con Gaby, y bueno, la gente responde mucho a eso porque lo necesita mucho. Y bueno, estamos en eso, trabajando con muchas ganas, muchas fuerzas, y bueno, ahora le hemos solicitado la ayuda de Jackie, para, bueno, o sea, ir con este tema, así ayudando más aún a la gente, porque hay mucho dolor que sanar, y que, bueno, conectarse con el amor de nuestros padres, y bueno, de todo este pasado que por ahí no se sana, ¿no? Es complicado. Muchas gracias. Gracias a ustedes y por la visita. Si querés decir una dirección o un face para que la gente después se comunique, para ver si el mes que viene o el otro, estamos acá de nuevo. Otro más, bien. Y bueno, la dirección corriente 678, y el teléfono, podemos dar un fijo, 42 28 95. Bien, gracias. 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 Gracias.